Bienvenidos estudiantes a este video tutorial que es la segunda parte del primer video que ya vimos acerca del presente perfecto Present Perfect, What have you done Part 2? Exemplos, vamos a observar algunos ejemplos en los cuales nosotros ya tenemos un conocimiento previo vamos a observar como es el uso del Have y el verbo en presente perfecto para lograr expresar algunas ideas que sucedieron en el pasado pero que no sabemos en que espacio especifico del tiempo I have seen that movie 20 times, yo he visto esa película 20 veces recordemos que no estamos hablando acerca del pasado porque no estamos expresando un tiempo exacto I think I have met him once before Yo creo que lo he visto desde antes, ya he visto a esa persona There have been many earthquakes in California Han habido muchos terremotos en California People have traveled to the moon Las personas han viajado a la luna People have not traveled or haven't traveled to Mars Las personas no han viajado a Marte Have you read the book yet? Ya leíste el libro? Nobody has ever climbed that mountain Nadie ha nunca escalado esa montaña Has there ever been a war in the United States? ¿Alguna vez ha habido alguna guerra en los Estados Unidos? Yes, there has been a war in the United States Sí, sí, sí ha habido una guerra en los Estados Unidos How to use it? Vamos a observar todos los usos del presente perfecto, el primero de ellos, use one, an unspecified time before now, es lo que yo les estaba diciendo hace un momento, que es un tiempo que no es específico en el pasado. We use the present perfect to say that an action happened and unspecified time before now. Utilizamos el presente perfecto para decir que una acción pasó en un tiempo no específico en el pasado. The exact times is not important, no es importante el tiempo exacto. You cannot use the present perfect with the specific time expressions such as yesterday, one year ago, last week. No podemos utilizar el presente perfecto con expresiones como ayer, hace un año, la semana pasada. When I was a child, cuando yo era niño. When I lived in Japan, cuando vivía en Japón. At that moment, en ese momento. That day, one day, ese día, un día. No lo podemos hacer porque acá, cuando yo digo estas palabras, yo me estoy refiriendo a un tiempo en específico en el pasado. Pero el presente perfecto es un tiempo que no es específico. Es decir, yo hablo de una acción que ya sucedió pero no digo cuándo. We can use the present perfect with unspecific expressions such as. Podemos utilizar el presente perfecto con expresiones que no son específicas como ever, alguna vez, never, nunca, once, una vez, many times, muchas veces, several times, muchas veces también, before, antes, so far, desde ese momento hasta ahora, already, ya y yet, que quiere decir aún. Bueno, ya hablamos acerca del primer uso que es hablar del pasado en un tiempo no específico. Ahora, experience. Utilizamos el presente perfecto para hablar de experiencias. You can use the present perfect to describe your experience. Podemos utilizar el presente perfecto para describir una experiencia. It is like saying, I have the experience of. Es como si nosotros estuviéramos diciendo, yo tengo la experiencia de. You can also use this tense to say that you have never had a certain experience. También podemos hablar con el presente perfecto para expresar que no tenemos experiencia en cierta área. The present perfect is not used to describe a specific event. El presente perfecto no es usado para describir un evento específico. Entonces vamos a observar los ejemplos. Esta oración me dice que yo he tenido la experiencia de estar en Francia. Yo he estado en Francia tres veces. Podemos agregarle un número de tiempo al final de la oración. I have never been to France. Esto quiere decir que estoy hablando de que yo no he tenido la experiencia de vivir en Francia. Yo creo que yo he visto esa película antes. He had never traveled by train. Él nunca había viajado en tren. Joan has studied for foreign languages. Joan ha estudiado dos lenguas extranjeras. Have you ever met him? ¿Alguna vez lo has encontrado? No, I haven't met him. No, no lo he encontrado. Bueno, espero que hasta acá estas dos maneras, estos dos usos del presente perfecto nos hayan quedado claros. El primero de ellos es para hablar de algo en el pasado que no es un tiempo en específico. Y el segundo para expresar la experiencia que tenemos a hacer en algún tipo de área. También podemos utilizar el presente perfecto para hablar acerca de algún cambio que sucedió en un periodo de tiempo. Por ejemplo, Tú has crecido desde la última vez que te vi. El gobierno se ha convertido o está más interesado en la educación artística. Japón se ha convertido en uno de los cursos más populares de la universidad desde que el programa de estudiantes asianos se estableció. Mi inglés realmente ha mejorado desde que me mudé a Australia. Entonces, observemos que en esta parte utilizamos el presente perfecto para hablar de un cambio durante un tiempo en específico. También utilizamos el presente perfecto para nombrar los logros de las personas o los logros individuales. Los logros de cada uno de nosotros. Sin mencionar un tiempo específico. Por ejemplo, Man has walked on the moon. El hombre ha caminado en la luna. Our son has learned how to read. Nuestro hijo ha aprendido a leer. Doctors have cured many deadly diseases. Los doctores han curado muchas enfermedades mortales. Deathly diseases. Scientists have split the atom. Los científicos han dividido el atom. También vamos a hablar de otro de los usos del presente perfecto y es en el que nosotros expresamos una acción la cual teníamos una expectativa en esa acción pero que realmente nunca pasó. Using the present perfecto suggests that we are still waiting for the action to happen. Y cuando la expresamos con presente perfecto, entonces damos la impresión de que aún estamos esperando que esa acción pase. Ejemplo, James has not finished his homework yet. James no ha terminado su tarea aún, pero estamos expresando que estamos esperando que la termine. Susan no ha aprendido japonés, pero ella puede comunicarse. Bill has still not arrived. Bill no ha llegado todavía, pero se supone que lo estamos esperando. El tren no ha parado, pero se supone que estamos esperando que pare. Entonces observemos que en este caso hay una acción que está incompleta, pero que estamos esperando el momento de que la acción suceda. Múltiples actions at different times. We also use the present perfect to talk about several different actions which have occurred in the past at different times. Present perfect suggests the process is not complete, is not complete, and more actions are possible. Entonces, aquí en este sentido, el presente perfecto nos va a hablar de que están sucediendo muchas acciones, muchas acciones en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, The army has attacked that city five times. I have had four quizzes and five tests so far this semester. Yo he tenido cuatro quizzes y cinco pruebas hasta el momento en este semestre. Es decir, que hay muchas acciones que han pasado en diferentes momentos en el pasado, pero queremos entonces resaltar, queremos resaltar una de ellas en especial. We have had many major problems while working on this project. Hemos tenido muchos problemas mientras trabajamos en este proyecto. She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. Entonces, estudiantes, observemos que el presente perfecto nos sirve para expresar una cantidad de ideas y una cantidad de acciones que debemos aprender con el buen uso de la gramática inglesa. Debemos aprender a usarlos de manera correcta. Espero que estas explicaciones les hayan servido de mucho. No olviden que nuestro compromiso es con nosotros mismos, así que si ustedes no comprendieron algún tema, acá está mi número de contacto, están todos los lugares en el ciberespacio donde me pueden encontrar para preguntarme. Voy a estar muy pendiente de ustedes y sin embargo, por favor, investiguen más a fondo. Existen muchas páginas de ayuda para el aprendizaje del inglés en Google, en YouTube, en una cantidad que ustedes saben muy bien de lo que les estoy hablando. Entonces, por favor, muchachos, aprovechemos todas estas herramientas tecnológicas para que podamos aprender cada vez más. Fue un placer entonces, estudiantes, haber compartido este tema con ustedes y nos vemos entonces el viernes en el video tutorial del viernes y que tengan un feliz día. Bye.